Dora María Gallego Incapiel, bibliotecóloga, trabajo en la Universidad Nacional de Colombo y fui invitada al sexto seminario de Entrepares a dar el taller cómo usar un gestor de referencias para la colaboración en investigación. En este taller vamos a trabajar con el gestor de referencias Mendeley. Vamos a crear una biblioteca personal para guardar las referencias de los documentos que consultamos. Vamos a aprender a citar automáticamente cuando estamos redactando nuestros informes y vamos a aprender a compartir las referencias con los miembros del grupo de investigación para hacer un trabajo conjunto de investigación. Los espero en mi taller.